Bien pues continuamos con más dibujos de Dragon Ball Super Si, esos nuevos personajes del manga O sea, los... Mira, hojas bien cortaditas, bien maltratadas Pero se pueden hacer grandes dibujos aquí Y así no desplorecemos nada Vamos a ver Ah, voy a hacer uno de los personajes De otro de la patrulla galáctica Si, esos personajes chistosos Va, vamos a hacer uno Y entonces seguimos con otro Y ese es así Todos se parecen mucho a el Sen-chan Aquí no, que ya saben quién es A veces en el niño cabeza de balón Al niño pueda ver eso de balón A ver un poco más por acá para que se note Después si viene por acá, mira, checa de este lado Ajá, por aquí Es despertante Lo vamos a hacer en su sillón El chofer de vegetal El chofer de vegetal Cuando fueron con los yadras Vamos a ver a los yadras Están siendo el pequeño chofer Aquí está viendo en el panel O donde está el planeta de los yadras O donde está el planeta de los yadras Exactamente Igual va con sus Está bien checando el curso Igual por aquí El centro de mando El control Y eso es todo Aquí esta parte se hunde Aquí el logotipo de la patrulla galáctica Muy bien amigos Muy bien Así se debe hacer Y después Creo que va parado Parece que va parado Parece que va parado el compañerín Aquí viene con la pistola Está parado No está parado Está parado porque Sabe que ya van a llegar Al planeta de los yadras Ahí está Ahí está El super sillón gamer Ándale Perfecto Su nariz Su nariz Su nariz Su nariz Su nariz Por de ellos Benito Bodoque De la patrulla galáctica ¿Qué tal mis amigos? Tarán Tarán Muy bien Muy bien Pero repete bien Tarán Así queda este gran amigo De la patrulla galáctica Si, es todo Bien Muy bien Vamos a Darle más tinta A esto Y ya Y también acá Para que se vea Más bien Ándale Muy bien Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal